ya no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y mantente al tanto de lo que estamos preparando para ti. En esta ocasión te mostramos esta excelente finca que puedes utilizar para varias aplicaciones, incluyendo uso ganadero, para agricultura y para desarrollo ecoturístico, entre otros. La finca cuenta con abundante agua potable y un arroyo que pasa por en medio de la propiedad. Título de propiedad en proceso de deslinde. Tiene tres entradas independientes de fácil acceso, que sólo necesitan un poco de acondicionamiento. Hay una mejora de casa, que sólo le falta el techo. Un terreno bien balanceado con un área de 109 tareas. Está ubicada en la localidad de Pedregal, San José de las Matas, Santiago. A tan sólo 10 minutos del pueblo de Zahoma y a 25 minutos de ríos y balnearios de los alrededores. Precio por tarea, 86 mil pesos. Si necesitas más información o ver más opciones similares, estamos para servirte.